Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol ciento seis cinco FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol ciento seis punto cinco, una estación RCC Miria. De América, buenos días, Jaime Tomás, adelante. Buen día, señor Martínez Pozo, buenos días a los demás que integran el equipo del Sol de la Mañana. A propósito de esa información que se reportaba, hay que decir que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, publicó mediante tuit en la madrugada de hoy la liberación de ese ciudadano dominicano que está nombrado como agregado comercial. Yo no sé quién sacó lo de agrícola. El decreto dice agregado comercial, que es lo que hay en una embajada. Yo no sé de ninguna embajada que tenga un agregado agrícola. Es agregado comercial, que es una posición bastante importante dentro del cuerpo diplomático. Y entonces los detalles serán muy difíciles de conocer. Si el gobierno dominicano pagó, no lo va a decir. Eso está claro, muy claro. Son secretos por seguridad nacional, pero si el gobierno admite que pagó su liberación, entonces otros grupos van a intentar secuestrar a otros ciudadanos dominicanos que estén trabajando en la embajada. Eso es lo que hay que precisar. No se va a decir si se pagó o no. Lo mismo pasó con los misioneros que fueron secuestrados en Haití, que finalmente fueron liberados. Nunca se dijo si pagaron o no, pero se supone que después de más de un mes presos secuestrados, algo debió pagarse o su iglesia o el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero eso no se admite públicamente nunca. El tema de las personas, de tres personas que han fallecido en cuarteles policiales es un tema de mucha preocupación. Porque lo primero es que establece la dejadez tanto del director general de la policía como del ministro de Interior y Policía que han permitido por esa forma meda la ganaria de actuar que toda la responsabilidad recaiga ahora en el Palacio Nacional, en el presidente de la República. Este es un país presidencialista y todo llega hasta el presidente de la República. Hay un caso no muy difundido que incluso yo estuve ausente de él y es el de un hombre, el nombre Richard Weiss, que fue apresado en Santiago el 7 de abril, que estuvo más de una semana, según las versiones, en el cuartel policial, en la dirección Cibao Central, y que posteriormente fue llevado al hospital José María Carvalho y Weiss, en donde falleció. Este caballero, Richard Weiss, tenía tratos frecuentes con patrullas de la policía y hubo una visita última que él no quiso aparentemente complacer a los agentes, según dice la familia, y fue detenido y llevado a la dirección Cibao Central, donde estuvo por más tiempo que lo que establece la Constitución de la República y de la que prácticamente nada ha dicho la Policía Nacional. Este hecho se suma al de José Gregorio Weiss en San José de Ocoa, que ocurrió su apresamiento el 18 de abril, y entonces se agrega el caso en Santo Domingo de David de los Santos, quien fue detenido el miércoles después de un incidente en Ágora Moll, que en principio ni siquiera se había establecido públicamente, los medios capitalinos no publicaron que había sido en esa plaza, como si los dueños de la plaza fueran responsables de un incidente ocurrido ahí. Lo mismo ha pasado con la muerte de un extranjero en Casa de Campo, que tampoco los medios capitalinos en principio identificaron ese proyecto residencial, como que está velado para que la población sepa que eso ocurrió ahí. Nada humano es ajeno. Entonces ocurrió un hecho que ya hasta el ministro de Turismo tipificó de una muerte pasional para decir que por el hecho de ser extranjero no ocurría nada en el país con los extranjeros, que esto es un hecho aislado por lo que dijo el ministro de Turismo. Muy gracioso él que busca involucrándose en eso. El que conoce Casa de Campo sabe que es un proyecto residencial que tiene un hotel, que tiene un hotel, pero sus operaciones están destinadas fundamentalmente y mayoritariamente a la residencia de personas, tanto nacionales como extranjeros. Es un proyecto residencial más que un proyecto turístico u hotelero. Eso es Casa de Campo. Entonces llegar tan pronto a decir el ministro de Turismo en boca de él que fue un asunto pasional de su muerte, oígame, está fuerte eso. No es de su competencia estar estableciendo si fue así o no fue así, porque todavía el victimario no está detenido, para que asegure que eso fue un hecho pasional. Entonces los funcionarios, especialmente los funcionarios, tienen que tener mucho cuidado con lo que van a decir y tienen asesoría algunos, pero no le hacen caso. Y todo el que es político y es nombrado ministro o director de una institución estatal, se cree que tiene capacidad para dirigir una institución porque es político y su partido ganó. No es un asunto de gerencia fundamental. Y la policía se hubiese evitado muchos cuestionamientos y no hubiese evitado muchos problemas al gobierno si inmediatamente de ocurrir estos los tres hechos citados en Santiago, San José de Ocoa y Santo Domingo, si inmediatamente apresan a los agentes responsables directos de la custodia de las personas que murieron y lo hubiese pasado al Ministerio Público, el gobierno se hubiese quitado ese peso de encima que hoy está padeciendo. Todo por la incapacidad de gente que cree que porque tiene un título universitario o porque fue bendecido por personas allegadas al Palacio Nacional, ya tiene incapacidad para manejar una institución. Y quienes están pidiendo que la policía sea desmembrada, que hay que rehabilitarla y todo eso, hay que hacerlo. Pero imaginémonos sin la policía. Además, no podemos echar la culpa sobre una organización que tiene más de 35.000 miembros. Es muy fácil culpar. Imaginémonos un día sin policías. ¿Qué pasaría en el territorio dominicano? Bueno, en el día de ayer entrevistamos en un programa especial al ingeniero Eduardo Estrella, senador de la provincia de Santiago, que habló de las obras que el gobierno está haciendo en esta ciudad y en la provincia, que son muchas. De hecho, el ministro de Obras Públicas hoy tiene un encuentro para presentar las obras que ya están en ejecución algunas y otras en vías de iniciarse prontamente. Pero también Eduardo Estrella, una pregunta que yo le hice, habían otros invitados como panelistas, le preguntaba sobre la presidencia del Senado. Ya estamos a dos meses de tener que dilucidar esa cuestión. Y él dijo que él no aspiró nunca a ser presidente del Senado, ya que él fue, como presidente de Dominicano, por el cambio, un aliado del PRM. Pero él entiende que todos tienen derecho a aspirar a la presidencia. A él lo escogieron y lo reemigieron al año siguiente. Y que de este año él tampoco va a aspirar. Si lo escoge, él lo aceptaría. Pero él no va a aspirar a continuar en el Senado de la República. El presidente se siente muy cómodo con Eduardo Estrella. Confía en Eduardo Estrella. De los pocos hombres los que el presidente confía es Eduardo Estrella. Es un hombre austero, es un hombre que no tiene aspiraciones más allá de desempeñarse como presidente de su partido y como senador. Es un hombre austero. Por aquí decimos tacaño. Muy tacaño. Muy diferente a los otros que pasaron por ahí, que hicieron francachera con ese ciclo. Él no. Él es muy tacaño. Y eso le ha generado enemistades en la comunicación, especialmente capitalina, que se mueve en su mayoría por el dinero. Esa es la realidad. Y para terminar, y para los que son antiaborto, hay una información que llega también de manera casi clandestina desde los Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país está a punto de aprobar una sentencia que prohibiría el aborto en todo el territorio de la Unión Estadounidense. Esto va a ser un espaldarazo para los nacionales que están contra el aborto. La Corte Suprema tiene nueve jueces y cinco están a favor de que se prohíba el aborto, que está oficializado en varios estados de la Unión Estadounidense, no en todos los estados, pero sí en una gran cantidad de estados de los Estados Unidos. De manera que hay que ver qué va a pasar, pero eso le va a dar fuerza a los nacionales que son pro-aborto. En mi caso fui oposición clara, y con esto termino. De aborto pueden hablar las mujeres, no los hombres. No importa que se sea cura, médico, periodista o abogado. Ningún hombre tiene que hablar de aborto, porque eso es responsabilidad de las mujeres. Es mi opinión, y siempre ha sido así. De mi parte, gracias. Don Jaime, tendremos que buscar, a ver, de precisar, a ver si la persona fue detenida en el acto o no. Porque hay un pequeño comunicado que Casa de Campo ha emitido para los propietarios de villas en el complejo. No es un comunicado público, pero da algunas explicaciones. Dice que, en vista del reciente y lamentable hecho acontecido dentro de Casa de Campo, el domingo en la tarde pasado, debemos indicar que el mismo, lamentable por demás, fue resultado de un conflicto personal del inquilino de dicha propiedad, víctima del incidente, con el victimario. Dicho inquilino fue quien entró personalmente al victimario mediante los procedimientos de seguridad implementados. Debemos felicitar a nuestro equipo de seguridad, quienes cumpliendo con los procedimientos de salida de nuestro complejo, se alertaron de una anormalidad y pudieron dar la voz de alarma. En estos momentos, y desde el hecho, nuestra seguridad coopera en todo lo posible con los organismos oficiales para los fines correspondientes. Y si están felicitando al equipo, probablemente la persona fue apresada en el intento de forzar la salida, porque él se dio cuenta ya con el interrogatorio que estaba preso, cuando lo interrogaron a la salida, porque salía en el vehículo del inquilino que lo llevó hasta la residencia allí, y por eso ellos investigaron de inmediato. Hasta donde se sabe, Martín Esposo, y el que conoce Casa de Campo, sabe muy bien que los que son inquilinos, los que residen en ese proyecto maravilloso, tienen en sus vehículos una calcomanía para poder pasar sin tener que detenerse. Por consiguiente, al no tener que detenerse, los guardianes que están en las dos entradas que tiene Casa de Campo, los guardianes no saben con quién entra un inquilino. Entonces, lo que yo sé, y se ha publicado incluso no porque yo lo investigué, ni tengo una fuente especial, lo que yo sé es que cuando el supuesto victimario salía, rompió el poste que está para que la gente se detenga, que eso se rompe con facilidad. De manera que el individuo huyó. Los que lo vi antes... Pero si está con la entrada automática, no voy a tener necesidad de hacer eso. ¿Qué pasa? Pero ellos a partir de enero, a partir del mes de enero, han endurecido mucho las medidas de seguridad, y están buscando algo que no está ocurriendo en Casa de Campo, porque no sé si usted tiene la información y debe tenerla, porque usted es muy amigo de mucha gente, de la que tiene villas allá, que los que llamamos los ricos tradicionales no están yendo a sus villas en Casa de Campo. Bueno, esa parte ahí... Porque se ha complicado un poquito la cosa, hay una presencia... El tipo de gente que está dejando detrás. No, 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 por eso no. No, 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 no. No, 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 no. Es que... El tipo de gente que está ahí esto. Hay unos clientes que... Con los que nos quisieran... Compartir. Compartir. Ya. Sí. Sí, eso es cierto. Parece que el individuo, después de cometer el hecho, no entendió que podía pasar por una vía que está expedita para los que tienen el paso electrónico. Y lo hizo por el paso regular y rompió la vaga. Ese paso lo cambiaron también, lo cambiaron, don Jaime. Yo tengo un par de meses que no voy a Casa de Campo. Lo cambiaron porque también había un sistema. Usted sabe que esas villas son empresas offshore. Sí. Son empresas offshore. Entonces, para buscar una identificación más clara de las personas que están allí, el que tenía villa con empresas viejas, ha tenido que actualizar la empresa, incluso pagar un dinero para actualizar la empresa. Sí. Entonces, ahí hay un cambio de la carnetización... ...VIP, que es el tradicional que se ha producido, para obligar a todos los propietarios a que se acojan a esa nueva regulación de las compañías. Sí, yo tengo esa misma información, es totalmente correcta. Yo entiendo que eso tiene que ser así, porque en Casa de Campo han ocurrido muchísimos hechos que no se han publicado. Solo algunos se han difundido, como la del general retirado, al que le robaron cinco o seis millones de dólares de su villa. Y es cierto, hay antecedentes incluso narcotraficantes en villas, dueños o inquilinos de villas. Eso no es. Y eso no se... Muchas de esas informaciones no se publican, no se dan a conocer. Pero en este caso específico, que yo sepa, hasta ahora no ha sido detenido, el victimario de este extranjero, que era ejecutivo de una empresa productora de cigarros en Romana, que está en la Zona Franca, continúa al proyecto, porque la Zona Franca también pertenece a los dueños de Casa de Campo. Hay muchos hechos que han ocurrido ahí, que no han sido de conocimiento de la opinión pública. Y es cierto, es cierto. Se están haciendo muchos aprestos para tratar de garantizar ya los que ahí viven y los tradicionales me imagino que están yendo. ¿Para dónde? No sé. Quizás ya están yendo a Punta Cana o Patacana. O se están quedando en apartamentos de Torres en la capital. Pero han ocurrido muchos hechos que no han sido dados a conocer. Esperemos las próximas horas. Pero hasta ahora, que yo sepa, no está detenido el victimario. Y por consiguiente, nadie puede decir que fue un asunto pasional hasta que no se aprece al matador. Pero eso es lo que está diciendo, don Jaime. Sí, se está diciendo, pero nadie tiene la autoridad para decirlo porque el muerto no habla y el victimario está huyendo. Pero alguien ha pasado. Naturalmente usted sabe que hubo un levantamiento. Hubo un levantamiento. Algo de esa vena. Etcétera. Sí, pero presumir es una cosa y tener la certeza es otra cosa. Y el comportamiento del ser humano. Porque parece que no era algo de ese solo día ni por Twitter. Al parecer era algo recurrente con esa persona. Y no se ha querido decir, porque aquí ahora no se puede tocar los temas. No se puede tocar los temas, no. De que aparentemente es algo pasional homosexualmente. Pero eso no se puede decir, porque matan a uno aquí. Claro. Pero hay que decir esa vaina. Bueno, sí, sí. Buen día, buen día. Díganlo a usted. ¡Ah! ¡Mira, don Jaime! Gracias. Gracias, Jaime, gracias. ¡Ay, Consuelo! ¡Ay, mi madre! Gracias, gracias. ¡Cambio! Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.